Videos que uno dice, pero esto es cierto, no sabemos, pero bueno. De todos modos, hay bolsonaros argentinos o gente que siempre se le quiere acercar en su momento. Fue Olmedo, ¿no? Claro, varias veces nos preguntamos. No se animó a Urtubey. En esta mesa nos preguntamos si iba a surgir un bolsonaro argentino. Olmedo era el que más quizás se le parecía, pero era más caricaturesco, si se quiere. No llegaba al rol, digamos, de bolsonaro, al physique du rôle. Pero ahora parece que estamos teniendo en Tucumán un posible potencial bolsonaro. Se trata de Ricardo Buzzi, que es el hijo de Antonio Buzzi, condenado por crímenes de lesa humanidad. Se presenta por sexta vez como candidato a gobernador. Ya perdió cinco veces. ¿Es el hijo del que fue gobernador? Es el hijo, claro, es el hijo. Ricardo Argentino Buzzi. Se presenta por sexta vez. Se ve que es persistente. Perdió ya cinco elecciones a gobernador, pero con la característica de esta elección, algunas de las encuestas lo dan por delante de Elías, Silvia Elías de Pérez, que es la candidata de Cambiemos, de la UCR de Tucumán. En realidad no va por Cambiemos, no quiso usar el nombre porque Macri en Tucumán tiene un 80% de imagen negativa contra Cristina, que tiene un 70% de imagen positiva. Por eso tanto Mansur como Alperovich, el actual gobernador y el anterior gobernador de extracción peronista, ambos se están acercando al kirchnerismo. Es complicado hacer campaña con esos niveles de imagen. El otro día Carrió lo deslizó en esa queja que hizo, dijo tantas cosas, que tapó algo que es cierto. Dice, los candidatos a gobernador no tienen la culpa de la gestión económica. Claro, exacto. Es muy difícil. Por eso es que están ganando los partidos provinciales, ¿no? Están todos tratando de alejarse de los partidos nacionales. Y en este caso, Fuerza Republicana, que es el partido de Buzzi, que las elecciones son el 9 de junio, falta muy poco, obviamente ya se descuenta una derrota para el oficialismo, pero se diferencia de los otros candidatos por correrse totalmente a la derecha con spots de campañas que ya le están trayendo dolores de cabeza. Miremos. ¿Cómo es posible que el tipo que mató, violó o robó, no solo que no trabaje en la cárcel, sino que encima le pagamos un sueldo? ¿Cómo es posible que me digan que no hay lugar para alojar a más detenidos? En el gobierno de Fuerza Republicana, preso que no trabaja, preso que no come. Vamos a construir una gran cárcel para albergar 10.000 delincuentes que hoy azotan a Tucumán. Pero esta vez será autosustentada. La construiremos con el trabajo de los detenidos. No se anda con chiquitas, ¿eh? Obviamente ya fue denunciado penalmente por apología de la tortura, tratos crueles y degradación. Pero le debe estar trayendo su público. No, por eso vos decías dolores de cabeza. Seguramente también le llevará público, ¿no? No, no, por algo la está haciendo. Ya es el segundo spot que hace así con este tenor. El primero fue un poco más tímido. También el eje siempre es la inseguridad. Muestra a todos los comerciantes que fueron asaltados varias veces. Ahí lo estamos viendo. Pero está como cada vez corriéndose más a la derecha. Digo, le trae dolores de cabeza a nivel legal porque la realidad es que decir que los que no trabajan no van a comer, obviamente eso es trato de degradante y apología a la tortura. ¿Qué es lo que le envidia Durán Barba a Bolsonaro a la campaña de Bolsonaro? Eso de decir estas cosas sin pagar costo y directamente incluso que le sirvan. Entonces lo ha propuesto en estas reuniones que se hacen, ¿no? Ahora hay una mesa, mesa de campaña que se armó en el gobierno, más o menos al efecto de desactivar los reclamos por la candidatura de Vidal. Hay funcionarios de Vidal, hay funcionarios de Macri, está Rodríguez Larreta, está Vidal. Y el lunes hubo una reunión en la casa de Cristian Ritondo. Se planteaban un poco estas cosas y un poco lo que le envidia a Durán Barba es esto, pagar el costo, pero dicen no para la campaña, es muy riesgoso. No, porque puede salir mal también. No podemos arriesgarnos a lo que hizo Buzzi. Dejémoslo para el segundo mandato para la gestión. Y ahí ya es otro mundo, otra Argentina. Imagina, faltan cinco meses pero parece que faltan cinco siglos. Es otro mundo. Bueno, están seguros entonces que va a haber segunda gestión. Ellos, en esa reunión, Marcos Peña dijo, ganamos. Por unos pocos puntos en el balotage, se pierde la paso, se pierde la primera vuelta y ganan en el balotage. Dice Marcos Peña, no sé, faltan cinco meses. Se volvieron a endulzar porque se tranquilizó un poquito el tema económico y empezó a mejorar un poquito la imagen de Macri y justo coincidió el tema económico con la aparición más reiterada de Cristina y hizo que bajara un poquito la imagen de Cristina. Pero bueno, todavía falta mucho.